Música Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween Hola Platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bien mis amigos a Minecraft, estamos aquí en el episodio número 20 de Surreal a Platanado 3 Y nos encontramos aquí acompañados como siempre por el señor Manuel Restoncarias y el señor Cornelius Blackies Barbaman3400 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oh yeah, oh, aquí está Corner Hola Manu, ¿cómo te encuentras hoy? Que no has dicho nada, señor Hola mi amor, yo muy bien aquí, pues, terminando el anterior episodio y empezando con este, vamos Dejando las cosas a media, porque bueno, esto no es spoiler, claro, sí tonto, es spoiler para los fantasmas que no lo han visto Pero claro, se supone que este episodio se sube después del óptico, o sea que ya han visto el óptico, entonces no voy a hacer spoiler Bueno, que me he quedado a medias con mi sala de horno y tengo ganas de terminarla, me caché en la madre y no puedo hasta el viernes Vale, nosotros estamos en Villa Frozen, que así lo ha querido bautizar Corner o Frozenlandia, no sé cómo lo quiere llamar Yo no sé que a mí no me meta Estamos, estamos consiguiendo hielo para el Nether Javi, bueno, aquí estamos Corner y yo y Manu se encuentra en la casa Recordemos que ahora mismo hemos terminado de grabar el episodio 19 y vamos a comenzar ya con el 20, primera aquí, el número 20 ya, madre mía Ya hemos ya 20 episodios y ¿qué vamos a hacer? Vale, toma, 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 toma hielo, ahí tienes, señor, ahí tiene usted hielo Tengo una duda existencial, ¿qué duda tienes, Manu? Cuéntame ¿Cómo se escribe existencial? Así Creo que lo has escrito bien, ¿eh? A ver, sí Ha resuelto mi duda Madre mía, aquí ya veis que ahora tenemos el pasillo gigante de hielo y nos queda un montón todavía por conseguir Y vos nos preguntaréis, vale, ¿qué vamos a hacer nosotros en este episodio número 20? Pues, estuvimos trabajando, como dijo Manu en el anterior episodio, tanto en el Nether como en la Supermina Aquella mega quarry que hizo Manu que se le fue la olla Y también yo, de paso, estuve ordenando los cofres Hice una distribución un poco diferente Y... Venga, hasta luego, hasta luego, Juan Venga, nos vemos Y ordené todo de una manera diferente Entonces, ¿qué pasa? Que la sala de los cofres no está... Ah, es verdad, el pico, toque sea, toma Uh, ahí está, perfecto Ayuda, es para ti, señor, para ti Te lo he dejado ahí, mira, aquí Ahí tiene usted su pico Y bueno, estuve ordenando los cofres, pero el suelo no está terminado Pero no os preocupéis, porque ya en el anterior episodio estuve cogiendo materiales para este Y vamos a hacer el suelo con hojas, con glowstone y todo va a quedar super guay Me recuerda un montón al sótano que hice en mi casa, en el servidor de respawn Pero va a estar muy, muy molón De mientras, Manu, ¿qué tienes pensado hacer tú? Para que los Wii se enteren Yo voy a ir a coger más hielo para terminar esto, pero... No, ahora, en serio, tengo una duda existencial A ver... ¿No era que íbamos a hacer el camino del Netherhat con vagonetas? ¿Entonces para qué cogemos hielo? También Bueno, tenemos el carril lento y el carril rápido, tío Es que, a ver, yo pensaba que esto iba a ser un Netherloby, ¿vale? Y que por el centro, lo que sea, iba a estar la vía por la cual... O tres vías juntas para que vayamos los tres a la vez En la cual iban a estar tres vagonetas que nos llevaran de un lado a otro Entonces, yo en el anterior episodio, como estaba concentrado con los hornos No me casqué muy bien de lo que estabais haciendo Pero ahora que lo he pensado, digo ¿Para qué están poniendo hielo? A ver, que a lo mejor queréis hacer dos caminos de hielo Para ir por el hielo también Pero se supone que habíamos decidido que lo íbamos a hacer con vagonetas Y otra cosa muy importante que me acabo de acordar Acordando de cosas más Y es que hay que hacer la maldita votación de una vez Para decidir qué pack de textura es el que se va a usar en la serie Porque los guis están callados cuando cambiamos de pack de textura Y es verdad que me lo habían dicho por Twitter Pero es que siempre nos olvidamos Mira, ¿qué te parece si en la descripción dejamos un enlace a una página que se llama Straw Poll en la cual podéis votar? Entonces, habrá una votación con dos opciones Pack del plátano o pack de gui El pinky flower Así que bueno, lo tenéis abajo en la descripción Voten y decidan el futuro Chan, 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 chan Se va la olla, tío Vale, esta zona, este perímetro que creo que es de 5x5 Va a ser la zona que va a iluminar toda la sala de los cofres Aparte vamos a poner antorchas porque Corner es muy de antorchas Y lo vamos a dejar así Para que un poco combine con los pilares de madera Entonces, a ver Ponemos aquí la glowstone y luego encima ponemos hojas Que las he cogido con las hisayas que tenemos aquí Que estaban por ahí en el cofre de salvamento No sé quién las puso ahí, pero ahí estaba No serían las que están encantadas, ¿no? Sí, son las que están encantadas ¿Por qué? ¡Madre mía! Porque esas son con fortuna para las ovejas Ah, pues a lo mejor me salieron más hojas, ¿eh? Pues gracias, Corner Pues es que quité como dos o tres árboles y me llené de hojas, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Y una cosa Yo no quiero meterme con ninguno de vosotros Pero a ver La excusa antes para no usar la redstone Era que no teníamos ni pistones ni nada Pero ahora que ya nos sobra de todo Yo pienso que en esa sala podríamos poner unas lucecitas automáticas Guapas y empezar a darle toquecitos de redstone guapos a la casa, ¿sabes? Y dejar unas torchitas ahí de basurillas de esas, ¿no? Ah, pues Pues entonces si quieres te puedes unir aquí Y me ayudas Voy a coger un poquito de hielo y dentro de un rato me voy para allá Venga, perfecto Pues vamos a hacer esto aquí que va a ser el centro de la sala de cofre Ni que a mí no va ahí ¿Cómo lo sabes, eh? Esto va a ser el centro de la sala de cofre Y luego, pues simplemente vamos a hacer esto por aquí Para redondear un poquito donde está el temario de las hojas Y luego, pues me gustaría decorarlo con madera Que es el material estrella de la casa Y un poquito de ladrillos de piedra Y de slabs, pero de piedra cocinada No de ladrillos, ¿vale? Entonces, perfecto Por cierto, me gustaría hablar de una cosa Y es que los de Minecraft han estado trabajando, tío En una mejora para la gente que tiene problemas de oído Que es sorda Para jugar a Minecraft, tío Ahora, ¿tú lo has visto, Manu? ¿Lo has visto, has visto las noticias? No, no sé de lo que me estás hablando, en realidad Han puesto una cosa para la gente que es sorda Y pueda jugar al Minecraft y vea más o menos por dónde vienen los sonidos Porque date cuenta Si eres una persona que no puedes escuchar bien O sea, o que no escuchas Simplemente No sabes si estás picando No ves dónde vienen los creepers Espera, espera Dime, dime Te voy a decir una cosa Porque mucha gente se confunde con este tipo de cosas, ¿vale? Dime, dime La palabra ciego Sordo No tiene nada de malo Una persona Que es ciega Es una persona que no ve Y una persona que es sorda Es una persona que no escucha Es la definición de un concepto Entonces, puedes decir tranquilamente Una persona sorda Que no estás ofendiendo a nadie Ni es un insulto Exactamente No te agobies No te rayes Cuando se ha puesto Masi a poner a decir lo de Bueno, Minecraft ha sacado una cosa para que las personas que tienen problemas de audición Que escuchen mejor No sé cuánto Estaba pensando En ponerle más volumen Y después ha dicho Bueno, para las personas sordas Es que tela Tela es la diferencia No pasa nada Puede ser una persona sorda Una persona ciega No hay ningún tipo de problema, hombre Y es que esos son temas delicados Pero bueno Igualmente Lo que han hecho Es que por ejemplo Si tú estás aquí Y te viene un creeper por detrás Sale aquí como una pequeña pestañita ¿Vale? Y es que te pone creeper por detrás O el agua haciendo chof chof O cualquier cosa de estas Y la verdad que está muy guay Porque tú te has planteado ¿Cómo hace el agua? Perdona El agua hace chof chof Vale, vale Está bien ¿Te has dado cuenta? Eso es lo de las onomatopeyas Dios Esto es muy interesante O sea Me gustaría hablar sobre esto ¿Te has dado cuenta? Que dependiendo de Es que no puedo coger esto Dependiendo del lugar Del mundo en el que estés ¿Un sonido es diferente, tío? Eso es muy curioso Me ha venido a la cabeza ahora Pero es muy curioso Por ejemplo Nosotros pensamos que El gato hace miau ¿No? Pero en Japón, por ejemplo Piensa que es miau Y se miau Pero nosotros decimos que es miau Igual que guau O sea ¿Cómo puede ser que tú pienses Que un sonido es diferente Dependiendo de donde sea ¿Tú qué opinas? Bueno, en Japón no hacen guau Porque directamente van a la cazuela Jajajajajajajajajajaja Jajajajajajaja pero bueno, a ver, a todo esto que se me estaba olvidando os iba a decir que iba a enseñar la decoración o más bien la distribución de la sala de los cofres, entonces, antes todo esto estaba colocado aquí, recordemos que era todo en esta pared, estaba todo aquí colocado, pero entonces lo que hice fue dividirlo en las dos paredes laterales aquí tenemos un montón de un montón de cofres de cobblestone que no están todos llenos, aquí veis que están vacíos, pero más que nada para ir llenándonos con el tiempo, luego aquí tenemos piedra cocinada, el hielo la piedra, ladrillos, los diamantes que están aquí, mira cuántos diamantes tienes mira cuántos diamantes tenemos tío, o sea, tenemos 10 bloques más 4 diamantes, tenemos aquí un montón de redstone, que sí, un montón de combustible y hay un problema, y es que a ver, la gente, ya lo dijimos antes pero es que no me entra en la cabeza, si grabamos un episodio picando, es aburrido porque estamos picando si no grabamos como picamos, nos sacamos la cosa de creativo, entonces, ¿qué hacemos? nos pegamos un tiro nos suicidamos, lloramos y si no, es que Kornal quiere ser mejor que Masi porque le tiene celo y en vida es que me acaba de cortarte es verdad, es verdad, ahí he llegado un tweet y dice, eh, Kornal tienes envidia de Masi porque él es mejor que tú, y yo no sé a qué vino eso, pero, POSOK con la falta de potasio POSOK, yo no sé qué, porque siempre tendría que haber problemas entre nosotros, si hubiera problemas entre nosotros nos estaríamos grabando juntos a ver, pero a mí me gusta que pongan esas cosas porque las risas que nos echamos son poco bastas, ¿sabes? yo te lo digo, es lo de siempre haters gonna hate, ¿sabes? es que Kornal, ¿te crees mejor que Masi? no, y el otro día, Ótico que pone Anu, has cambiado los directos a a Oli por Kornal Kornal está suplantando a Oli y yo what the fuck es que todo el mundo se piensa aquí que los youtubers no tienen vida que aquí cuando uno hace un directo tienen que estar si conoces a 20 youtubers tienen que estar los 20 ellos no pueden estar con sus madres que te cena con sus amigos grabando sus videos claro, y tampoco entienden que nosotros nos conocemos desde hace más de un año antes de que llegara Oli y toda esta gente exacto, a ver Kornal es youtuber desde hace poco pero Kornal es amigo mío mucho antes que cualquier otro Ese es Tomasi Que más o menos van por ahí los tiros Oh yeah Así que ya sabéis Es que a ver, es tan fácil como que Siempre estamos nosotros porque no tenemos Otra cosa que hacer, es tan fácil como eso Si te das cuenta, o sea, estamos nosotros Porque no tenemos nada que hacer, entonces la gente Que tiene cosas que hacer, pues a veces está A veces no está, yo lo entiendo, pero es que así somos Nosotros, nos entregamos al mundo De Youtube, oh yeah Si es que se me va la olla, por cierto Manu ya Vas a venir para aquí para ayudarme con esto O sigues ahí pillando... Sí, pero una pregunta antes Dime, dime. ¿Cómo fue tu primera vez Que te entregaste a Youtube, con vaselina o sin vaselina? Fue... Con más de 15 Fue duro, con más de 15 Fue una coña... Ay, cabrón Matilde, por cierto Es que esto tengo que contarlo, o sea, esto fue muy curioso Que por cierto, no sé que hago con la calabaza En la cabeza todavía, pero el otro día Me mandan Una foto diciendo, Masi Estuve jugando contigo, tal Y diciendo, pero si ese no soy yo Y era un tío que se llamaba Bymasi89LM Y la gente piensa que soy yo, pero yo, a ver Que cuesta leer el nombre O pensar si es un sabiornopremio Que es que, igual que hay Bymasi88LM Hay ScorpionSea Hay Red, Red, Tone Canaria Sin la S, hay, hay Cornor Hay un montón de, de su, de su Suplantadores, o sea Y al tío que le habían dado el rango Youtuber, que? Si, eso fue épico, en, en, en Camelos Crash O sea, llega y me dice, Masi ¿Por qué no me hiciste team conmigo en SkyWare En el Camelos Crash? Diciendo, ah, que Camelos Crash está abierto Y como que hice team contigo Y cuando entro había un tío que se llamaba Eh, como era? Eh, Bymasi Bymasi con una S Bymasi88LM Bymasi88LM Sí Y con el rango Youtuber, chaval O sea, madre mía Y, y tuve que entrar a suyo diciendo ¿Pero esto qué? O sea ¿Cómo puede tener el tío? No solo Que yo entiendo que haya gente a lo mejor que es fan nuestra Y se quiere poner nuestro nombre en nuestra skin Pero Haciéndose pasar por mi encima Pidiendo el rango Youtuber Y lo más gracioso Es que ese mismo día Lo banearon Porque contacté con Camelos Crash Lo banearon Pero luego a la noche Hicimos un directo en el canal de Hipo De unos minijuegos ahí que están todos guapos Y estaba el tío en el servidor diciendo Masi, perdona, no se que Perdona, o sea Primero el tío se hace pasar por mi Pide el rango Youtuber Y luego me equipeis perdón, ¿sabes? Ay, ay, ay Por eso, a ver, yo entiendo que la gente Quiera ser fan Hay gente que tiene mi skin O sea, uno Masi No, pero a ver No perdona No lo pidáis Yo sé que hay gente que al amor se pone Masi 88 Pero dice, a ver, que no soy Masi O que tiene una skin parecida Hay uno que es Masi 88 Que no Masi, que eso no se perdona Que se hizo pasar por te Debe morir A la hoguera Pero eso que no sea Hay cosas que se pueden perdonar Yo entiendo que haya gente que se ponga mi skin Que se ponga mi nombre Porque es fan Pero una cosa es eso Y otra cosa es hacerse pasar por mi Pedir a un rango Youtuber cuando no soy yo Entonces eso ya no tiene perdón Debe morir Chan, 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 chan A la hoguera Debe morir Tendríamos más netherrack que piedra No, escúchame Escúchame Espérate, espérate Esto lo voy a arreglar Esto lo voy a arreglar Esto lo voy a arreglar yo en un momento Vamos a hacer una pequeña granja Aquí Vamos a hacer una plantación Porque ya sabes que necesitamos las verrugas Avisales para hacer pociones Pero ya terminaste la sala de los cofres Estoy esperando a que vengas Para que me ayudes con la... Con la... Pero que yo no voy a ir, mongolo Me has estado mintiendo a mi platanito Me lo he creído A que quieres que... Pero... A que quieres que vayas Dime que llevas todo el episodio sin hacer nada Sin decorar la sala Porque a ver Yo soy como una antorcha de redstone, ¿vale? Yo soy como una antorcha de redstone Pero escúchame ante lo que dijo Corner Dice, eso significa que Manu no va a ir Y dije, pues claro ¿Lol? Ah si tío, o sea... Yo solo escucho las cosas que quiero Y eso le da... Es como Homer Y dice, Homer solamente escucha lo que quieres Y saltando te me encantaría una tortilla ahora LOL A ver En serio no... En serio no has hecho nada por estar esperando No, no, si he hecho cosas Pero... Más o menos la... La... Esto lo había dejado más o menos en... En... Standby, ¿sabes? Jajaja Ala... Y me he reventado toda la pierna Pero es que no tienes que ver las luces con la decoración del suelo o el techo Si las luces van en las paredes No, las luces yo las pongo en el suelo Eh... Son glowstone que tengo en el suelo Es que no... Es que no lo has visto Entonces no lo puedes comprender, mi chico Las luces van en las paredes de toda la vida De toda la vida en Minecraft, hombre En Minecraft Vale, a ver Estábamos diciendo algo Ah, sí, que tú estabas diciendo que por qué tenías que estar aquí Pues te voy a explicar una cosa Yo... Soy como una antorcha de redstone, ¿vale? Pero sabes que la antorcha de redstone siempre está encendida Pero... Cuando le pones ahí... Eh... Redstone, pues se apaga Pues así estoy yo, tío Ajá, no Explícamelo un poco mejor, que no te lo entendí ¿Cómo es exactamente que se apaga una antorcha de redstone? Pues que... Sin ti estoy desactivado Qué bonito ¡Actívame! 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 ¡Mátadme! 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 ¿En qué, Masi? Que me puedes activar Y ya tú sabes El tío no sabe... No sabe cómo se invierte una antorcha de redstone y con la misma ha tenido que decir lo que quería decir, ¿sabes? No, eh... Bueno, el otro día fui a una tienda ¡Cambio de tema! ¡Cambio de tema! ¡Cambio de tema! ¡Cambio de tema! Hasta el cambio de tema, ¿sabes? Me cago en Masi En serio, pero... ¿Cómo inviertes el flujo de una antorcha de redstone? Pues yo creo que se le invierte poniendo... Poniendo un bloque y una antorcha ¿No hay que ponerle un putito de redstone por encima? ¿Al bloque? ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Ahora lo voy a comprobar! ¡Ahora lo voy a comprobar! Espérate ¡Yo no puedo morir sin esto! A ver, Masi Masi A ver, dime Una antorcha de redstone se invierte ¿Vale? Enviándole un pulso de corriente Está encendida Le envías un pulso La apagas Está apagada Le envías un pulso La enciendes Por eso cuando pones una antorcha encima de otra La de abajo está encendida Y la de arriba está apagada Porque la está energizando la que está debajo Simple y llanamente No es nada de magia ni nada del óptico mundo ¿Sabes? Yo es que para estas cosas Yo... Yo para estas cosas no soy muy bueno, eh A ver Aquí Quiero que si... ¿Se apaga o se siente? ¡No! ¡Se enciende! O sea, hay un fracaso de doctor del arresto Me... me... me retiro Ya está No, pues no era como yo pensaba ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Es invertir! ¡Es invertir una antorcha de sentido apagada! ¿Sabes? Se acaba de morir un mito, chaval ¿Qué bullying, tío? ¿Qué bullying? ¡Pero qué bullying ni que nada! ¡Pero qué bullying ni que nada! ¡Si nadie se está metiendo contigo! ¡Chaval! La llorona Con una rora sin bullying conmigo Hashtag Masi la llorona Hashtag ¿Cuántos hastas sacamos en el episodio de Masi, mi madre? No sé, pero de todos los hastas que sacamos Seis son siempre en la llorona Eso es ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, ya está A ver, Masi, ¿qué nos estabas contando, mi amor? No, yo simplemente lo que estaba contando Era lo de los nombres Y... Yo creo que ya está Es que vamos derivando en un tema y otro Y siempre se nos va la castaña un poquito Entonces, a ver Yo pensando aquí Esta mesa de captamiento Hay que moverla del lado Entonces, yo creo que podríamos hacer una especie de sala Igual que hemos hecho esta bajada por aquí Puedes hacer otra bajada en el lado opuesto Yo me entiendo Vosotros no me entendéis porque no estáis viendo la pantalla Pero... Esto hay que moverlo No pasa nada No vamos a perder las librerías Porque tenemos toque de seda El pico de toque de seda Pues la movemos así tal cual Aunque sea con el pico Nos va a dar igual la librería Y a ver Aquí llegamos a un momento crucial Entonces, Manu Te iba a hacer una pregunta Porque yo de resto no sé Y es como se hace la lámpara de redstone Porque no lo sé ¿Cómo se hace la lámpara de redstone? ¿Tú lo sabes? Pues la verdad que no ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo se hace la lámpara de redstone, tío? Ayuda No tengo ni idea Un bloque Un bloque de glowstone y arriba Un bloque de glowstone y arriba redstone No No tengo ni idea, Masi A ver si consigue de acá que acaba el episodio Sacar el crafteo de la lámpara de redstone Porque Connor y yo no sabemos como es ¿Así? No, así no es ¡Así! ¡Oh! Madre mía Que es proazo Bueno, pues El doctor El doctor El doctor De glowstone Por si acaso ¿Sabes? Por si acaso alguien me va a pegar ahora Pero bueno Madre mía O sea, que poder de adivinación de crafteos tengo No, de adivinación no que te lo dijo Connor Que te dijo con la glowstone Y ya, bueno, ya Seguro que lo primero que has hecho Es rodear la glowstone totalmente de redstone Me juego lo que sea No, no, no Lo he hecho a la primera, eh Te lo digo en serio, eh Lo he hecho a la primera, eh Soy ton proazo Vale, pues entonces vamos a poner la decoración De las lámparas de redstone aquí El doctor ha operado Entonces, a ver, diréis Vale, Masi ¿Y por qué no pones glowstone directamente? Porque La gracia está en la variedad Entonces, pues vamos variando un poco de materiales No pone siempre lo mismo Aquí ahora, pues podemos poner andesita Que creo que cogí aquí Andesita Cualquier otro tipo de bloques que mole O sea, a ver También te pueden decir Oye, Masi, pero Manu no dijo que de las lámparas se ocupaba él Así, así, ¿no? Como decir, te pueden decir un montón de cosas, eh Ah, bueno, pues No, yo las pongo apagadas Y luego ya Manu, pues las pone en plan automática Y luego ya Manu viene con el mechero zunderla Y luego ya Manu viene con el mechero zunderla Y luego ya Manu viene con el mechero zunderla Esto es un dos contra uno Esto no vale, eh Esto no vale Esto no vale No es falta potasio Es cuando me viene… Es cuando tengo la pérdida de potasio, ¿sabes? Sí una vez al mes Es cuando necesita a alguien de más de quince Y que le consueles Que conste que eso es una broma, eh Que es que la gente a veces no sabe diferenciar Entre lo que es una broma y lo que no Es una broma ¿Seguro? No te creo Os lo tenía que decir El otro día estaba hablando yo en un vídeo mío Y no me acuerdo Y digo Calla, calla El otro día estaba con mi novia Y me llega un tío y me pone Cornar, eres gay Dijiste en el minuto no sé cuánto Que tienes novio Eres gay, no es por No es por Por ser homófobo Exactamente, no por ser homófobo Por discriminar No es por discriminar, solamente dímelo No sé cuánto Pero qué cojones Es que por eso, a ver, muchas de las cosas que decimos aquí en los vídeos Son en plan de coña Cuando decimos aquí de más de 15 Si va, ay mi amor, te doy un besito Y cosas esas, son bromas Yo creo que entendáis que lo hacemos Para que vosotros disfrutéis Con lo feo que es más cierto Es que voy y le doy un beso Entonces eso es bueno o es malo Que no me des un beso No, es bueno Es malo No, porque mis besos son sabrosos A ti te debería encantar Probar estos labios tan carnosos que yo tengo Ya, pero es malo porque me corrompes por dentro Me corrompes por dentro Y sufro Sí Pues ya se me ha quitado el hambre Vale, pues bueno Bueno, después de este episodio De que se nos ha ido la castaña bastantes veces Yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí Nos vemos el viernes con más Así que bueno Este ha sido el episodio 20 de Surreal Super productivo A platano Sí, bueno Ya está bastante avanzada Tenemos que mover la sala de los encantamientos Tenemos que hacerla más adelante Pero ya hay tiempo parado Así que bueno Nos vemos en el siguiente episodio Número 21 De canal de Manuel Como siempre Nos vemos Apóyalo para más Y hasta otro patrónitos Adiós Adiós Adiós